¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Lau y hoy les traigo un nuevo video para el canal que esta vez es de Piggy y como pueden ver, hoy les traigo otro capítulo especial de personajes u objetos y hoy estoy siendo Carola, chicos! ¡Miren! Ustedes me lo habían pedido mucho y por fin se los traigo, soy Carola, chicos, y vamos a ver qué tal nos va... esperemos a ver que la Piggy no nos mate tan pronto y pues vamos a ver la reacción de estas personitas que supongo van a creer que somos Carola porque estamos vestidas de ella. Me compré su pelo y me puse esta ropa verde porque ya ven que a Carola le gusta mucho el verde, todo trae de verde y la Piggy la mira allá. ¡Miren! ¡Ella está salte y salte! Creo que sí cree que es Carola, pero pues no sé. ¡Uy la Piggy! ¡Vámonos! ¡Corren chica, corren! ¡Ah, qué susto! No esperaba que la Piggy se fuera por arriba. Ok, está allá. ¡Uy! ¡Mato a uno! ¿Viene para acá? ¿Se va por allá? ¡No! ¡Yo quiero ir a poner la llave roja, chicos! Ok, 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 vamos. Somos valientes, somos valientes. La Piggy está allá, la Piggy está allá. ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos a escondernos acá. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Se tira, se tira? No. Viene, viene, viene. Y voy a ir por la otra chica que está... ¡Oh! ¡Creo que es el bot! ¡Creo que es el bot! Porque subo perfectamente donde estamos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Oh! Ok. Ok, ok. Si no se tira desde ahí arriba es porque sí es el bot. Y sí es el bot porque no se tiró desde arriba. Así que voy a esperar a que se lleven a la Piggy. Y ya se la llevaron, ok. Vamos a irnos por acá. Vamos a subir. ¡No! ¡Que ya viene! ¡Qué rápido, qué rápido! Ok, ok, ok. Vamos, 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 vamos. ¡Ah! Vamos, 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 vamos. Vamos a activar esto de una vez. Y vamos a bajarnos por aquí. Y vamos a venir por acá. Y vamos a hacer esto. La llave quedó arriba. La llave azul quedó arriba. Así que vamos a venirnos por aquí. Y se fue a perseguir al otro. ¡No! ¡Para que la llamé! ¡Para que la llamé! ¡Uh! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Vamos! Creo que sí podemos escaparnos, ¿ok? Vamos a venirnos por acá y vamos a cerrar esta puerta. ¡Ay! ¡Lo siento, chica! ¡Fue sin querer, fue sin querer! ¡Uf! Espero que puedas escapar rápido. Creo que nada más somos nosotros tres, ya que no miré a nadie más. Creo que sí somos nosotros tres nada más. Vamos a venir por acá. Y no hemos agarrado la tabla, así que... ¡Uh! La tabla debe de estar en esta parte de aquí atrás. Eh... Éramos cuatro. El chico ya me acordé que lo mataron. Ok, vamos a poner esto aquí. Eh... La llave dorada... ¡Ay! ¡Qué susto! ¡Cree que esa es la Piggy! Esta es la llave dorada. La Piggy está allá. Espero hayan puesto la tabla porque no se ve por ningún lado. Vamos a bajar. No se puede... No puede cerrar la puerta. ¡Uy! Acaban de matar a alguien. Acaban de matar a alguien. Ok. Acá no hay... No hay nada acá abajo. ¡La Piggy! ¡La Piggy! ¡La Piggy! ¡Ah! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Estamos atrapados, chica! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ok, ok. Ok, ok. Lo bueno es que esta Piggy es fácil de engañar. Y creo que ya sacaron la llave. Ok. ¡No! ¡No, no! ¡Ay! Sí alcanzaste a escapar. ¡Uh! Creí que te... ¡Ah! ¡Corre, corre, corre! ¡Casi me atrapa! ¡Casi me atrapa! ¡Casi me atrapa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Falta la tabla! ¡No sé dónde está la tabla! Mmm... No se ve por ningún lado la Piggy. ¡No! ¡Que sí! ¡Que viene! ¡Ah! ¡Ah! Lo bueno es que estamos siendo muy pro, chicos. Ok, ok, ok. Aquí le cierro la puerta. Y ya no pasa. Creo que se fue. Así que... Vamos a ver. ¡Sí! Se fue, se fue, se fue, se fue. ¡Vamos, vamos, vamos! Ya está el código. Eh... Ya está lo otro. Así que vamos a tirarnos por aquí. ¡Perfecto, perfecto! Y abrimos esto y nos vamos. ¡Uh! La primera partida y nos salvamos, chicos. Esto de ser Carola me está gustando. Ya que nos ha dado mucha suerte. Piggy estuvo varias veces a punto de matarnos, pero no lo consiguió. Así que vamos a ver qué tal nos va en la siguiente partida siendo Carola. ¡Chicos! Ha ganado este mapa que es mi favorito, pero lamentablemente ha ganado el bot. Así que vamos a ver si Carola tiene la suerte de salvarse de ese bot, ya que sabemos todos que Carola es una proaza jugando a Piggy y cualquier otro juego. Así que esperemos y si podamos escaparnos. Y estuve investigando cómo sacarlo de la llave y también leí sus comentarios y me estaban diciendo ¡Lau! ¡Sí se puede! ¡Solamente tienes que voltear la cámara hacia abajo! Y yo, pues creo que lo voy a intentar después de poner esto. ¿Por qué no quiero perder también tanto tiempo? Porque yo soy bien noob. Ah, pero que somos Carola. A lo mejor sí tenemos la suerte. ¡Vamos, vamos, chica, vamos! Yo tengo la tabla. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah, lo voy a abrir por aquel lado! ¡Ah, cierto, que es el bot! Había olvidado eso. Eh, ¿ya abrió? Ok, ya abrió, ya abrió, ya abrió. ¡Uh, vámonos! ¡Uh, vamos a abrir esto! Y nos vamos a ir por acá. La chica espero ya agarre la llave inglesa. Yo creo que sí la va a agarrar. Bueno, yo tengo la llave inglesa. Agarre la otra llave. Aunque así no vamos a poder usar el otro truco. ¡No, que trajo el payaso! ¡Que trajo el payaso! ¡Que trajo el payaso! ¡Que trajo el payaso! ¡Ah! ¡Ah! Ok, ok, estoy viendo que está batallando. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Agarro la pistolita! ¡No! ¡Mato a alguien! ¡Ay, que corren! ¡Uh! Creo que esto de ser Carola sí sirve mucho, chicos. Ya que no me ha podido matar. ¡Uh! Creo que consiguieron algo. ¡Ah! Consiguieron el martillo. Y aquí está el código, chicos. Y nos vamos a escapar muy rápido. ¿Cómo la ven? ¿Cómo ven esto de que estábamos siendo muy pros? ¿Me voy a vestir de Carola? Más seguido, chicos. Lo voy a hacer más seguido. Ya consiguieron la llave. Vamos a esperar que el payaso se aleje un poquito más. ¡Y listo! ¡Y! ¡Y todo listo, chicos! ¡Todo listo! Ya nos podemos escapar. Voy a ver a los compañeros por dónde andan. Una se quedó allá, la otra está allá y ya vienen. ¡Que no te mate, chica! ¡Que no te mate! ¡Que te estoy viendo! ¡Que viene, que viene! ¡Oh! ¡Alguien disparó y falló! Les iba a decirle. ¡Alguien disparó el fallo! Así que, chicos. ¡Vamos a escaparnos! Porque ya viene la otra compañera. ¡Y vámonos! Todos vamos a lograr escapar. Ya que somos todos unos pros. Y también les quería decir, chicos. Que yo les quería traer el juego de Bob Esponja. Pero ahora mismo está buggeado. Y no lo he podido jugar. Pero si mañana puedo jugarlo. Se los aseguro que se los traigo yo muy contenta. Y bueno, chicos. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Dejen muchos likes si quieren más videos de Piggy. Y déjenme en los comentarios qué otros juegos quieren que prueben. Nos vemos en un próximo video. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!